El Moreno se la come Y más hizo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, pues? Dile Está bien pendejo, Luis Ya me dejó en visto, güey Hijo de su puta madre Eh, Luis, pusiste olis Desde el de la papaya, güey, eh Nada, no va a jugar, hay que darle Pónganle todo listo, pues Noche 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 Vámonos Dile a Omar que lo amo Ah, pinche Luis es bien raro Luis, estás usando el de la papaya, güey ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Quién está viendo esta mamada? ¿Quién está viendo esta mamada? ¿Quién está viendo esta mamada? ¿Ya no hay más? ¿Aquí apare? ¿No había más? ¿Quién está viendo esta mamada? ¿Quién está viendo esta mamada? Estuvimos a una cabra ahorita, güey No más que el pendejo del Juan Vete a la verga, el pendejo que quedó del... El único momento que el Juan se queda vivo a salvar a todos, lo matan en chinga Mentiroso, ¿eh? Mataron antes No, pendejo, ¿tú vienes al último que mataron? No ¿Me ibas a rescatar a mí y te atrapó? ¿Que no? Que sí, Anosh ya estaba muerto no sé dónde Anosh lo mataron No, lo mataron al último ahí No, güey, a ti, pendejo ¿Que no? Anosh ya le habían metido un escojo en el culo Dale, échale la paja Agarrate la llave, man Aquí hay gota Ah, veis, sácala de una vez Aquí hay como tres botes de gota Ok, hay que sacarla antes De empezar todo el cagadero Cabrón Tiene que haber mínimo nueve botes de gota Pues ahorita de 20 ya vamos Ya hay que empezar por el primer cabra, güey Ah, la llave del sótano La agarró el Omar Omar, abre el sótano No, 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 no Ok, aquí no va a haber cabras aún Ah, wey, vamos para abajo Mira que yo traigo gasolina, wey Ya traigo una en la mano Ok, hay que usar esa gasolina que traes en la mano en el primero, wey Ya tengo una cabra ¿Tienes una cabra? Sí, sí, la tengo No, aguántanos, wey Vamos a conseguir otra Puede estar allá donde... Sí, wey, está bien Mira, Juan, 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 Juan Mande, mande, mande Agarre eso, agarre eso Ah, pendejo, me equivoco Al R Vamos a buscar una cabra, wey A ver, wey, no te vergas a andar, wey Fuera, wey Tres llaves de aquí Tres llaves de aquí Tres llaves de aquí Tres llaves de aquí A ver, a ver, a ver esto Eh, hay otra gasolina, wey Sí, mora De veras están las... Fuera, van a... Afuera van a estar, wey Ay, wey, aquí están las morras Va a estar afuera, abuelas Ok, ya voy para afuera, ma Uy, wey A su puta madre Te esperamos ahí en el... En la quemadera, madre Vente noche No encontramos otra, wey Cuando sea así, wey Déjalas aquí, wey Por si te matan y está la cabra aquí adentro Omar, ¿dónde estás? Hoy te gusta buscar otra cabra No, metela allá, wey ¿Alcaso? No, 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 no Para esa no es la que trae el Omar Vamos a usar primeras de adentro Estoy sazonándola Vamos, vamos, vamos Todavía es débil, wey De tu primero, entonces Solo Ok, está débil No, por ahí no se puede entrar Sí, pues todavía la podemos checar Perdada, pues Ahí va, ahí va Ya, vente, vente Ya, listo Hay que intentar De una Encontrar tres cabras No, porque alguien tiene que echar gasolina No Ella es la cabra Ella es gasolina Ah, es verdad, es verdad Omar, agarra paja, wey Tres de una sola Pero eso estaría bien, wey Cuando nos falten Ya no más tres, wey De una, wey De una, de una Es que si avanzamos de una Nos vamos a quedar valiendo verga ¿Por qué, pendejo? Bueno, pues Los tres de una, wey Ya En esta casa se bugea bien fácil Todo Yo ahí encontro una cabra, eh Tengo mi cabra Yo no Ok Miren, voy a echar mi cabra En el caso No la voy a quemar Y voy a buscar otra Traigo gota No, tengo que quemarla, wey Nos llena la del baño Oficina Habitación principal Tenemos Bien Para arriba, wey Cabra Oye, Omar Tú tienes la llave de ahí, wey A ver, veo que aquí está No, ni pedo Tú tienes la llave de ahí ¿Me cabra aquí? Deja esta gasolina ya, wey Qué tarta la verna Quédate Deja tu perra, paréntate Deja tu perra 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 Güey, pero ahorita Si agarramos los tres Ah, ¿qué tiene? Se va Va a desperdiciar una, eh Porque acuérdate Que ya está una en el caso No, pues ahorita Ya nomás hay que encontrar dos Eso te estoy diciendo Pues Para acá arriba Ya tengo otra Ya tenemos dos ¿Quemamos dos o vamos con la tercera? Ah, ok Hay que buscarla No, ya Aquí voy atrás del sí, wey Aguantame No estará ahí No, wey Ahí está ella Ah, ok Ahí está ella Ya, ya, mire Lo mejor Hay que cerrar esta puerta No sale No sale No sale Ahí están las putas cabras Pues quema esas wey a la verga Mamá, tú, Nosh Espera, espera, tengo otra cabra Perfecto Ok Ya la traes en la mano también Vámonos wey Nos vemos en el ritual, vamos al ritual todos Traemos tres Nosh, ya también traes la llave Para liberar las cabras del ático, eh Sí, eso lo hago después Ahorita que subamos Simón Ok, vamos Ok, todavía no la quemen wey Que se vaya, que se vaya, está muy cerquita Espera a tomar, estaba aquí afuerita wey La morra De una vez wey, no se va a ir Ok, date Nosh, avintas tu cabra en verguiza wey Nosotros te vamos a proteger No, tú mamá, porque yo voy a traer una cabra Nosh, tira tu cabra ahorita, eh También puedes, también puedes disparar verga Ahí viene Nosh, esa es tu cabra ¿Listo? Sí, sí, sí Eche gasolina, eche gasolina Eche gasolina ¡Banche! Ahí viene, 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 viene Protéganme Miren sus ojos, siguen rojos Cuidado, eh, siguen rojos Ok, se llevó al hogar Madre Quema, quema, quema Nosh, quema Nosh Eche la otra cabra No, ah sí, pero no la vamos a quemar, eh Para que no se vuelva tan fuerte wey Y vamos a buscar, vale, otras dos Ah, me reviven Voy a revivirlo Espérame Oh, ya sé, me reviven ya que yo estoy afuera en el botiquín No, vamos, ya vamos por ti wey ¿Dónde estás? Ah, no, es que estoy bien arriba wey Tenemos que subir al ático Ah, estoy en la entrada principal Ok, ya hay un botiquín aquí Ok, voy por ti Y la morra está arriba Ok ¿Quién te salvo? Eh, no, un ángel Un ángel Un ángel hondureño No es eso Ok, Nosh Necesito que subas a menos lo del ático No, no puedo Está atacando ¿Dónde estás atacando wey? Ah, no Acércate Si estás cerca del ático, eh Yo estoy, yo estoy La estoy viendo en el ático wey Anda tranquila Un poco Sí wey, acá de subir al ático ella Ok, wey Pero está tranquila wey No va a hacer nada Ya me veo un muerto No, aquí estoy contigo wey Aquí estoy para subir al ático Espérame, estoy ayudando a gasolina Ok, ahí viene Está bajando Va bajando, va bajando No te asustes ¿No está encabronado? No No, no, no Ya lo vi, ya lo oí ¿Dónde está Juan? Aquí, aquí está Aquí están Abre Ah, ok Sí, vente por acá Queda dejar por acá Vente Acá hay un chingo de demonios Sí wey Tiene chinga uno Eh, ¿dónde están? Ok, ya voy a agarrar otra cabra La morra está en el segundo piso saliendo por la biblioteca ¿Quién lleva gasolina entonces? Ey, va a atacar Tocó las campanas Vamos a quemar, vamos a quemar Ey, necesito ayuda que traigo una cabra Tú también, Omar, te necesitamos wey Vente al brutal enverguiza wey Pero si más rápido que enverguiza Ok Omar, vas a quemar y traemos otras dos cabras Si hay una cabra adentro Ok Aquí traigo otra Ya traigo la gota, ya traigo la gota Quémala, quémala, quémala Échale, échale, échale Quema Te falta pimienta Omar, ponte enfrente Tú vas enfrente Vas enfrente Omar Que se mata a ti primero cualquier pedo De la verga Wey, tú no traes nada en la mano de valor Ahí está Te protejo, te protejo Te protejo Yo también, esto va a protegernos, eh Creo que ahí viene Sí, avientas la cabra wey, no la queme Avienta la cabra, no Yo la hice, yo la hice Perfecto Está tirada Viene, 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 viene Tranquilos, 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 recarguen Se fue, se fue Quémala, quémala No, no, estaba a venir wey Ahí viene otra vez ahorita De una vez, de una vez, quémala De una a la cabra Ahí viene, viene de vuelta No Ah Ok, falta otra ¿Traes otra cabra? No, no, no Traigan todas Ay, pendejo Me gusta hacer Ok, vamos juntos Hay que estar juntos Ya no se separen Todavía está live, todavía está live De todos modos No wey, ya llevamos más de la mitad Ah, pero La he visto más envergada Eso sí Será que ella está arriba No, ahí viene, viene Agua Agua atrás Me va a llevar, me va a llevar Me va a llevar, le escucho Tranquilos, tranquilos Acércate, Nosh Acércate Allá va, allá va, allá va Allá va Ahí viene, viene de regreso Agua, agua Agua Vamos a ver, no aguanta No, no estoy, no, Nosh Me va a llevar Ni pedo Ni pedo, ni pedo, ni pedo Ni pedo Puta madre Busquen cabras Omar, ¿para qué vergas traes gasolina, pendejo? La trae desde hace rato Pues déjala ya, verga Me viene siguiendo Me viene siguiendo para salvar Ahí, aquí hay una cabra ¡A la verga, demonios! ¡Ey, ahí hay un puto! ¡Ey, ahí hay un puto! ¿Dónde? ¡Ey, Juan, Juan, Juan! Aquí hay un putero de demonios ¡Ey, ayuda! Ahí está, ahí está ¡Juan, pendejo, atrás, wey! ¡Estoy matando demonios! ¡Déjalos a la verga! ¡Vente pa' acá! ¡No tengo luz! ¡A la verga! ¡Que te maten por pendejo! ¡Ven pa' acá, wey! ¡Defiéndeme, mi puta! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, pendejados! ¡Ya tengo la cabra! ¡Ya tengo la cabra! ¡Aquí hay otra, Juan! ¡Me está matando, pendejos! ¡Ah, cómo vales! ¡Es que déjalos en paz, wey! ¡No te van a hacer nada! ¡Vente la otra! ¡Ey, vengan! ¡Aquí voy a agarrar la cabra! ¡Tranquilos! ¡Aquí no se fueron! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no se fueron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vanidoria! ¡Me quedo atorado, wey! ¡Vamos a dejarlo atrás! ¡Va! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Hijos de su puta madre! Eh, estaba atrás Atrás, atrás, atrás Ey, lleven la cabra de Nosh Al, al, al fogatero Ok, mira, voy a dejar esta cabra Sí, mod Buena idea Yo, yo voy bajando, yo voy bajando Bájate y ve Donde haya un, este, botiquín Sí, güey Llega una cabra Agárrala, güey Sí Hay que traer más gasolina porque Tengo dos, dos botes Ah, mira, acá tengo Un botiquín, acá del otro lado, ahí Llega la cabra, por favor Lo que nos importa ahorita Va a atacar de nuevo, güey, va a atacar de nuevo Suenan las campanas Juan, 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 vamos, 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 vamos Quieto, quieto, quieto Debe agarrar la cabra Ay, hijo Ya te lo sabes, Juan Viene, 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 viene Cerraste esta puerta, güey, ábrela Viene por mí, viene atrás de mí, viene atrás de mí, viene atrás de mí, ocupo ayuda Soy yo el que va atrás de ti, ¿no? Ah, no Ocupo ayuda Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ahí va, ahí va, otra vez Eh, vamos a ayudar a lo más Tres cabros, Mar Tres cabros, Mar Tres cabros, Mar Vete a la verga Eh, hay botiquín ahí, Omar Muchas gracias, Screenertag, Z3, hermano Por lo menos no dejo abajo a mis amigos Eh, no, aquí abajo no hay, yo dejé una afuera, güey Afuera, a ver Eh, ya salgan Traigo dos cabras Aquí está la mona, eh Subiendo el ático Voy a esconder O el... o el... ¿Cómo se llama? No sé qué hicieron a esconder Juan, 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 Juan Está subiendo la campeona otra vez Pues, Brice ¿Dónde estoy yo? Necesito que salgas a lo mar Y vengas a quemar la cabra Yo no puedo quemar a la cabra, güey Ey, se envergó, se envergó, se envergó Puto No, Juan Creo que no llego Ven conmigo Va hacia el ritual, va hacia el ritual Pues viene por mí, ya va a la verga A la verga, no sirve esconderte aquí que te encuentra Voy a tratar de corrupción a Omar Dutler Ojalá que la cabra se quede ahí Es que tardaron mucho dinero para salvarte Es que no hay botiquín Pues es que el pendejo Omar se tiene que acercar a un botiquín Si se está muriendo Yo estoy cerca de uno pendejo Estoy en la principal Juan, ¿dónde estaba la cabra? Pues vende Vamos a quemar las que ya tenemos ahí, güey Ya, chinga su madre ¿Seguro? Sí, ya, güey Ya, la verga Es que sí tienes que irlas quemando Para que salgan más, güey No, es que sí hay, güey Mira, aquí está la cabra Aguanten, aguanten Y llevan gotas Sí, a los más trae Ya, perro De ahí vamos a llevar ocho Aquí es donde empieza lo bueno Ajá, exactamente Nosh, agárrate la otra gasolina A ver, espérate ¿Y si el Nosh agarra otra cabra, güey? ¿Para quemarlo? Sí, cierto ¡Ya, cámala, cámala! ¡Qémala, güey! ¿Por qué no avisan? ¿Echan la otra de volada, güey? Sí, güey, pues me defienden Me defienden Me voy a quemar en pergisa Ahí viene ¡Quemen la puesta! ¡La otra cabra! ¡Protéjanme! Sí, yo te protejo Me pongo enfrente Ahí viene Eh, faltan dos Eh, faltan dos Y hay dos botes de gasolina aquí, eh ¿Quién agarre cabra? Enverguiza Se viene a quemar Hay que agarrar las dos de una vez Hay que agarrar las dos ¿Vamos juntos? Vamos juntos, pues Vamos Ey, recuerden que ya tenemos que aturdir tres veces Creo que más ¿La aturdimos de uno por uno o qué? No, güey, no vamos a poder Sí, solo uno ¿Me viene? Me mató, me mató, me mató Uy Sigan sin mí ¡Qué mierda! ¡Soy un pendejo! Buscan a las cabras ¡Ven, ven, 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 Juan Para atrás Volver a atacar Encuentro a la otra cabra Ok, ok, Juan Agua ¿Dónde, dónde? Ahí estaba en la entrada principal Lo cerré la puerta No sé si sirve de algo Creo, creo, creo ¿Se escuchan? ¿Aquí por dónde estoy yo? ¡Vengan aquí a este cuarto! ¡Vengan a este cuarto! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí! Venga, vengas aquí ¡Ah! ¡Vamar! Espérate que me están Atacando al pinches demonio No sé dónde están Yo sé, en el ático Hay un putero de demonios ¡Vengan conmigo, el ático! Arriba o abajo ¡Al ático, pendejo! Lo de abajo es sótano ¡No tengo luz! ¡No tengo luz! Aquí no hay cabra Tampoco, güey ¡Verga! Agarralo, madre ¡No tengo luz! ¡No tengo luz! Y ahí viene Pero acaba de matar al Omar Me fue tanto pedo Me llevó afuera, me llevó afuera ¡Ey! ¡Aquí hay una cabra! ¡Hay una cabra, hay una cabra! ¡Noch! ¡Acá, güey! ¡Están las dos juntas, güey! La morra está en la entrada del ritual ¡Noch! Agarra una, güey ¡Ni pedo, güey! ¡Ya recuperaron, Omar! ¡Ya recuperaron! ¿Tú por Omar? Ok Sí, bien Yo voy a seguir la cabra Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí, bien ¡Precioso! ¡Se encabronó! ¡Están encabronando! ¡Sí! ¡Sí! Para adentro, va para adentro Va en segundo piso Ok, ¿tú dónde estás, Omar? Yo cerca del ritual ¡Noch! ¡Vete al ritual, Noch! ¡Y deja a la cabra! ¡Ganó a alguien! ¡Bien! ¡Omar, vente a ese enfrente! ¡Omar, vente a ese enfrente, güey! Ok Ok Envergues, Omar Por way Ok, Omar, agarra paja, güey Aquí hay Aquí hay Hay que recuperar Aquí hay paja Agarra paja Agarra paja Agarra paja Pero hay que recuperarla Sí, agarra paja De abajo, güey ¿Tienes botequín? Sí, arriba hay botequín Voy a subir ¿A quién mató ahora? A Omar A mí Creo que fue en el sótano también Pero ahí no hay botequines, ¿verdad? No, no hay Arriba hay, güey Arriba están todos Que también cuando llevemos las gotas Hay que haber botequines, güey Allá afuera Que también nos falta una persona Una persona más se logra Aguas Vamos afuera, vamos con él Vamos con él, Omar, vente ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí viene! Ya me agarró Puta madre Me agarró, no me agarró Corre, 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 Juan Váyanse, váyanse, recarguen Se largó, se largó Salva a Omar, salva a Omar, salva a Omar Estamos los tres, señores Ok, hey, vamos a buscar la cabra Falta una cabra Una ya está en el caso Está en el primer piso El único que sé Agarren Hay que quemarla de una vez ¡No! Ya que tengamos a las dos, güey Ya nomás nos faltan dos Ok Todos agarren paja No sé dónde está Ya no se concentra en la paja Ya nomás falta uno ¿Y cómo le vas a agarrar en paja, güey? Los tres juntos Vamos a andar juntos Vamos a andar juntos Vamos pues Vamos pues Uy Voy a llevar otro botón de tiempo Viva Vino por mí ¡Va a atacar, vengan por mí! Quiero reunirnos Omar Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Júreme, júreme Cúbrate, cóbrate, yo te cobro Yo te cobro Esperen, esperen, sí No te voy a encontrar a la cabra No, no voy Ok, en cuanto bajamos en el sótano Ahí hay una paja, eh Ok Vayan por ella Bueno, yo voy por ella Pero cúbranme No, ahí viene Aquí tenemos que ir los tres juntos No, ahí viene, ahí viene, ahí viene La escuché Te cuido porque puede venir por acá Voy a bajar por la paja No tengo Alguien más agarre paja por si me matan Vamos por la principal Vamos, vengo por acá Yo lo mato Aquí hay paja, aquí hay paja Agarro, la agarro ¿Y el Omar? Voy, voy, voy Ok, está adentro, ya la vi ¿La cabra o el Omar? La vieja ¿Está ahí? Sí Pues vámonos al otro lado No, vente, vámonos por el otro lado Si está ahí ¡Demonio! Agarraron de las patas ¡Ven a una cabra! Hay que encontrar, pero ¿dónde está el Omar, güey? ¡De abajo! ¿Dónde estás? En el ático ¡Sótano! 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 ¡Sótano, demonio! ¡Busquen la cabra, güey! ¡Busquen la cabra, güey! ¡Es, güey! ¡Aquí hay uno! ¡Tengo! ¡Sí! ¡Tengo el botiquín! ¡Tengo el botiquín! ¡Ok, voy a recobrar! ¡Ey! ¡Estoy en el ático y también está la cabra! ¡Voy, voy, voy! ¡Demonio! ¡La cabra y yo estamos en el ático! ¡Súe, sue, sue, sue! ¡Súe, sue, sue! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, va a atacar! ¡Agárrenle a la cabra! ¡Súe, sue! ¡Protegó por acá! ¡Yo protego por acá! ¡Ok! ¡Ok, me voy a ir para donde se cocina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Onde se lo chinguen! ¡Porque yo no tengo paja! ¡Puta, madre! ¡Ey! ¡Ahí la va a soltar! ¡Ahí va a estar la cabra! ¡Ahí está la cabra! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Me mandó el ático otra vez! ¡Ahorita abajo! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy yo? ¡Aquí está! ¿Dónde estoy yo? ¡Me va a matar! ¡Ayúdenme! ¡Me mató! ¡Me mató ya no! ¡Esto es enverguiza, perros! ¡Pero! ¡Está aquí en el botiquín! ¿Eh? ¡Ya ama el botiquín! ¡Ya ama el botiquín! ¡Ah! ¡Está al otro lado! ¡Ve por fuera! ¿Fuera? ¡Sí, por fuera! ¡No sé dónde estoy yo! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar! ¡No me voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡A la cabra, eh! ¡Por si pueden rescatarse! ¡Ah! 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 No, 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 no. ¿Dónde está Juan? En las escaleras, subiendo el ático. Veis, salvarlo, Mar. Oh, sí. ¡Ya la tengo, ya la tengo! Ah, ok, ok. ¿Quién tienes? Mar, fíjate lo más cerca de la puerta posible. ¡Ey! Voy al ritual en Vergiza, wey. Tú quédate ahí, Juan. Procura a Omar. ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Vámonos! ¡Está los tres juntos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vámonos, pues! Voy al ritual, yo voy al ritual. No, shh, vente. En Vergiza a quemar la cabra, en Vergiza a quemar la cabra que está ahí. ¡Me mató! Verga, ¿de dónde salió? ¡Ay, no mames! ¡Wey, me salió del ritual! ¡Sálvalo, Mar! ¡Sálvalo, Mar! ¡Salven a Lomar y quemen la cabra, wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está la cabra! ¡Y quemar a Lomar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está aquí en la sala! ¡Está en la sala, está en la sala! ¡Aquí la estoy viendo! ¡Quémala, quémala, quémala! ¡Me proteges! ¡Está en la sala! ¡Aquí está conmigo en la sala! ¡Esta es la de esta de volada! ¡Está conmigo en la sala! ¡Esta es la de esta de volada! ¡Está aquí! ¡Se está volviendo loca en Vergiza! ¡Le salió cuernos! ¡Está en la sala! ¡Salió corriendo en Vergiza! ¡Van a la park! ¡Van a la park! ¡Aquí está! ¡Se dice! ¡Chebra aquí, sigue! ¡Muy! ¡Qué proza! ¡Qué proza! ¡Muy! ¡Si viene... ¡Muy! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos, perros! ¡Muy! ¡¡GANAMOS! Y sabe que es lo mejor sin el pendejo de Lomar Digo, de Luis Ah, qué espectáculo, yo soy Lomar Espera, estaré esperando Y yo estaré esperando a mi lado Lo logramos Lo logramos Tremenda paja que te vas a dar al rato Ah, bien Dejate los otros videos Enfócate en este Que te olvides de los otros videos Enfócate en este ¿En serio? El Luis Ganó todo Ganó todo Qué bello se sintió esto, eh Apenas, me regané el juego y yo lo gano Ah, huevo, perro Muy buena victoria Qué pedo Estuvo intenso Pero bonito Ey, pero faltan otros mapas, eh